Dice que cuenta CALLATE MIERDA Ya me vas al huevo concha de tu madre Me vas al pincho Venta la mierda ya Ya me vas al pincho Ahorita te voy a banear hueván Por estar promulgando el odio concha de tu vida Déjate huevadas No debería bailar porque voy a perder Esta fatal estrafa CALLATE LA CHUCHA DE TU MARE Me bailaría papi Pero también con cariño ¿Pero acaso soy una columna hija de puta? H inflexible En la otra te voy a sacar Este hechizo Te apuesto a que terabes 서 tu en la cartelaria la apuesta ¡CALLATE CCHE DE TU MARE! MIERDA Wyoming apuesta Pepe Pero espero que cuando me toque A ti guys seas legal mierda Dejes de llorar por tus 50 lucas mierda CCHE DE TU MARE PORQUE HACIÁS SU HOMBRES A FRONTAR LA VIDA GUEVÓN Por eso Diosito Mira, cero de cuatro Esta feriando, papi Esta feriando, mi madre Esta feriando, gente, esto es justo, verdad Esta feriando, papi La han contratado para que fiedan Paga tu apuesta O le digo a Fabio que no te ayude Cara de perro con labios de Slar Así que Ricolino Yo sé vergar al paro dejo treinta Si cuenta Butili Ya cuenta, ya cuenta Les voy a dar ventaja a los otros dos Todo para que los chupapingas Estén acá Estén contentos de que voy a perder mi plata Pero que pase algo mismo En el otro lado Voy a cerrar Los matamos al Tuskir Lo matamos al Tuskir Estamos diciendo que cuenta Carajo no Estamos diciendo que cuenta Ya dejen de hablar Ya dije, ya cuenta Ya cuenta carajo Ya metí un huevón Ahora que el otro equipo Se pone a fedear Como el Tuskir Ya dice que cuenta Ya cállate mierda Ya me vas al huevo Concha de tu madre Me vas al pincho Estafa tras estafa 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 Puta estoy perdiendo mi nota Puta estoy perdiendo mi nota Debería valer la apuesta Puta estoy ganando No, ahora No debería valer Porque voy a perder Estafa está estafa Estafa Cállate De chucha de tu madre Cancela la apuesta Solo debes ganar Booty Ahora este Ya dije que la cuenta Capuesta Vale Ya fue Ya Cucha de su Vale Es que papi Si te daño Vas a sentarte De tu otra cuenta Dibujito No, papi Saca de ricolino Que a Carlos Cervantes Dejo 20 estrellitas Ya devuélveme mi plata Con 7 un dólar Encima Me gritas De HD ¿Eh? ¿Y? ¿O? ¿Eh? ¿Eres tu cacarius? A su Cerricolino Rodrigo Cueto Dejo 30 estrellitas Hermoso Así como esa vez Se te declaró Un trapito A Aya Cuando no carneabas Nada Y te mató El niño No cuenta Por qué Fedeó el techis Pero como ya Están haciendo El voltísima De Aia De Aia De Aia Ya no cuenta Ya no cuenta Les voy a devolver su plato A esos hijos de perro Ya me hagan pinche Me hagan pinche Me hagan pinche a apostar Con huevones Les voy a devolver su plato No me hagan No cuenta No cuenta Les voy a devolver su plato Y los voy a bloquear Ya me hagan Me voy a apostar Con mocosos De mierda Les voy a devolver su plato Y los voy a ganar y si esos ni apuestan los que hablan ya cancelo apuesta cancelo no estamos 20 y estamos iguales cancelo ya no voy a apostar ya me ha dado el huevo voy a buscarlo a la gente que quiere apostar serio no 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 ya no ya no ya no ya no ya no sorry papi sorry sorry les voy a devolver su plata ya me ha dado el huevo ya ya no voy a apostar voy a hacer el grupo de apuestas con gente seria y que igual no más leer comentarios de esos soplos de los que me sabe de los que me pues porque hay gente que ni apuesta y está acá jodiéndome los huevos ya ves ahora que andas muriendo como idiota dices que no cuenta estafa tras estafa 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 mentira butis y sorry papi sorry no le di que era mentira pero ya te bañé ya te bañé hermanito yo sé que era bromita pero tu bromita te salió cara hermano ya te bañé tranquilo solo cancelarle a los que están corriendo a los demás no los cagues te estará ahora no ya ya voy a yo voy a cancelar apuestas ya me voy a apostar voy a perder mi dinero en el casino voy a subir mi rank cuando esté cuando esté leyenda siquiera igual voy a volver a apostar ya no soporto esto me hago enojarme me enojo me estreso por la hueva estar con gente seria ciencillillas genial pues para amortar ayAny onze estrellitas protectó retó te exit ulti x�� se ha filtrado una ecografía el marc de está preñado Son 5 cachorritos, me separas machito por favor Quiero que sepas que no lo eres todo Te vendes con un chicho, te sepan todos que te podes Los chichos, cancela esa fuerza y yo te abajo con chicha Ta que rico vino Luis Surtado dejo 20 estrellitas Entonces nos echamos perrechicha tu vieja Tú sabes muy bien el hambre que te tengo Batear tu cabeza hasta que me sangren los pies de tu sueño Dime donde y cuando para el grabarás Así que ripolino Yashic CR dejo 30 estrellitas Pienzar, porque no lo activas Aja Así que ripolino Manuel Fernández dejo 30 estrellitas Último casino o pelo que Cómo es eso que tienes grupo de apuestas Cara pensativa, cara sonriendo Cara con sombrero de vaquero Cara de gato, aja gente seria Pues niña no ya Cara de gato sonriendo, cara sacando la lengua Y guiñando un ojo, cara silando cara Sonriendo con capas de sol, cara con lengua de dinero Cara con así por favor Si, si voy a para pues No, no, veo chavo No tenía un Saludito para el emprendimiento de mi hermano Cerami Cachero Por favor hace por poder Por su chamba para empezar a ser independiente Muchas gracias Buticito Saludito para Cerami Cami Cachero Baja la pepe Pero eso los voy a dar calladito Los voy a bañar Yo lo dije de broma Hasta tú te reiste Pero si quieres jugar normal Porque no solo desactivas O no creas las estrellas Cuando estás jugando tu partida Así te concentras Hay mucha gente Solo quiero que sepan gentita Que el Macarius hueón Tiene un lunar justo en su anacleta Justo donde ahí Justo donde se pone Donde se pone café la situación Ahí tiene un lunar Es que va a caminar Repetente porque no le pegue No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Ojalá aprendas más seguido Porque hacía la firme Ojalá hacía la firme Para que le pongan trabajo Te quiero mucho publicito Que te vaya bien Triste gente Siento muy triste Ya no soy eso, estoy transformando en una voz Easy Llegas No soy tu madre ¡A mi chira! ¡AYUARA! ...tejo veinte estrellitas Te retiraste el string como vas a comer ¡Siii! ¡SEBA, SEBA! para que te quite esa depresión a sentones bruitisito malo bruitisito malo acá para apostular a la universidad mandame un besito en la chava para la buena suerte eres botao, aguanta creo que no eres botao bruitisito bruitisito te quiero inyectar la venosa lagarto 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 azucarricolino isaac te servera defo 30 estrellitas comentario oculto que chucha pasa llévatela to bruitisito bruitisito no te refieres nunca del stream eres la unica persona que la hace feliz a la firme no necesites a la firme no necesites los animos total ella se pierde la gran cual es lag maldito benomancer maldita toxica saludos muchas gracias hermano a todos mis hermanos de la verdadera motiva la motiva muchísimas gracias hermano maldito vas a sufrir con mi poder a la firme concha su madre si de paso me devuelves mi casaca polgata te amo v vacía 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 y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchas gracias hermanito ¡FORCÉALO! ¡FORCÉALO! ¡Suscríbete! ¡Vamos para Singapur! ¡Suscríbete! 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 ¡V screenf 대통령es, 22! ¡Puta madre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gente, que me está pasando! ¡Me estoy transformando! ¡Qué rico! ¡Que quito su armadura! ¡Rlanclo! ¡Masong! ¡Oh, no! ¡Para que mi corrija ha robado y dejo 20 estrellitas! ¿Por qué chucha dejas los aires de fungas y dados acaso no sirven? ¡Peseta me tocas en mi toca, y te mento a la madre por tanto! ¡Es que ya no se han oxido! ¡Me he metido del Dota para siempre, gente! ¡Ya ves, huevo! ¡Uy! ¡Estoy activando mi char! ¡Ah, el teclado de miércoles! ¡Oh, no! ¡Estoy activando mi char! ¡Estoy activando! ¡Lo estoy apretando la D! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Tu madre vas a apagarme todas las que me has hecho! ¡Ay, ay, ay! ¡Criticazo! ¡Ja, ja, ja, ja! No me dejan hacer nada, gente, dense cuenta. No me dejan pegar, weón. No me dejan, weón. Ayuden todos al Chato. Olviden a todos. El Chato es la prioridad acá. Chato, llego contigo, mi Rii, mi vida. Sigue, Chaturris. Sigue, sí. Olvida al Tuscar, Chaturris. Matamos al León. Es JG, hermanos. 670 de duelo causa.